qué bonitos y muy fácil de tejer los tejes en minutos es una muy bonita puntada vamos a estar ocupando este estambre que tiene un grosor como de 4 milímetros aproximadamente un gancho de 5 milímetros y mis tijeras comenzamos haciendo un nudo ahora tejemos cadenas una tratar de no apretar tanto nuestras cadenas 2 4 así hasta tener 20 cadenas tengo mis 20 cadenas ahora me brinco la primer cadenita y en la segunda tejemos medio punto alto en el siguiente espacio punto deslizado en el siguiente espacio medio punto alto en el siguiente espacio punto deslizado en el siguiente espacio medio punto alto estos dos puntos vamos repitiendo hasta terminar la fila terminé mi primer fila subimos con una cadena giramos nuestro tejido y aquí iniciamos con medio punto alto y vamos tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena la de atrás en el siguiente espacio punto deslizado en el siguiente espacio medio punto alto en donde abajo tejimos punto deslizado arriba tejemos punto deslizado en donde abajo tejimos punto medio alto arriba tejemos medio punto alto tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena vamos repitiendo estos dos puntos hasta terminar la fila aquí estoy a un punto por terminar la fila y aquí el último punto lo tomamos completo tomando la cadenita completa solo el último punto lo tomamos así ahora subimos con una cadena y aquí tejemos nuestro primer punto medio punto alto el siguiente punto deslizado tomando la hebra de atrás así vamos hasta terminar vamos repitiendo estos dos puntos hasta terminar la fila estoy por terminar mi fila y aquí el último punto lo tejemos tomando el punto completo ahora aquí tenemos tres filas de tejido de esta manera ahora vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 cadenas ahora vean esta parte que tejimos será la parte de nuestro dedo así entonces aquí si ustedes van a tejer aquí deberían medir esto debe llegar a la altura de su dedo y aquí mi guante me quedará a esta altura acá y esto será para esta parte de mis dedos las cadenas que acabamos de tejer ahora vean ahora vean aquí ya tenemos las nueve cadenas ahora me brinco la primer cadenita y en la segunda tejemos medio punto alto en el siguiente espacio punto deslizado en el siguiente espacio medio punto alto en el siguiente punto deslizado punto deslizado en el siguiente medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado y aquí ya continuamos tejiendo con los puntos de abajo aquí el siguiente lo tejí en la fila anterior en medio punto alto en medio punto alto lo voy a tejer en medio punto alto deben coincidir los puntos aquí terminé con deslizado las cadenas y aquí continuamos con medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado medio punto alto tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena así nos vamos a ir tejiendo vean aquí ya nos vamos tejiendo hasta acá vamos repitiendo tomando la hebra de atrás solo el último punto en ambos en ambos lados al terminar cada fila lo tejemos tomando la cadenita completa tomando el punto completo y a los demás nosotros vamos tomando de atrás la hebra de atrás vamos repitiendo estos dos puntos hasta tener 19 filas aquí voy con la primera entonces nos vamos tejiendo así hasta tener 19 en total con estos serían 22 aquí ya termine mi tejido de esta manera va ahora subimos con una cadena giramos nuestro tejido y repetimos el mismo punto los mismos repetimos los dos puntos tomando la hebra de atrás ahora vean aquí yo yo voy a tejer hasta tener 19 puntos así como iniciamos acá bueno iniciamos con las 20 cadenas pero como nos brincamos un punto nos brincamos una cadena nos quedaron 19 puntos entonces aquí tejemos 19 puntos aquí ya tengo los 19 hasta aquí me quedo ahora subimos con una cadena y aquí ya giramos y tejemos igual como al inicio tres filas vamos una fila tejemos dos filas más igual como veníamos tejiendo los dos puntos nos vamos tejiendo esta fila y otra vean aquí yo ya terminé mis tres filas de tejido de esta manera va mi guante y aquí de este lado tenemos las mismas filas que tenemos acá al inicio que son tres tres filas acá y tres acá ahora ahora aquí donde terminamos subimos con una cadena giramos nuestro tejido y ahora aquí vamos a cerrar nuestro guante tomamos aquí de este lado donde iniciamos nuestro tejido pasamos por atrás igual tomando la cadena de atrás como veníamos tejiendo y deslizamos y deslizamos apretamos un poquito este punto nos pasamos ahora al siguiente espacio nos pasamos atrás tomando la hebra de atrás igual como veníamos tejiendo y deslizamos pasamos al siguiente espacio y deslizamos y así vamos cerrando los puntos cerrando esta parte hasta llegar del otro lado aquí terminé de cerrar hacemos un nudo un poquito y cortamos ahora perdemos esta hebra de estambre por acá ya que por acá será la parte revés de nuestro de nuestro tejido de nuestro guante ahora nos pasamos aquí y tomamos nuevamente el estambre y ahora vamos a cerrar esta parte de arriba y vamos a dejar libre aquí este hoyito para nuestro dedo ahora aquí pasamos por acá y pasamos por acá y vamos a deslizar hacemos un nudo con la hebra pequeña así una cadenita y apretamos ahora nos pasamos al siguiente espacio y vamos cerrando aquí aquí nos pasamos al siguiente y vamos cerrando con puntos deslizados terminamos aquí terminamos aquí hacemos un nudo y cortamos igual igual perdemos esta hebra por acá perdemos todas las hebras ya que perdimos las hebras de estambre ahora giramos nuestro guante y acomodamos ahora tejemos otro guante igual así igualito los dos se tejen igual ahora solo nos ponemos los guantes y así de bonitos quedan nuestros guantes vean la puntada es muy bonita y es muy fácil de tejer pues esto ha sido todo del vídeo espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al vídeo gracias por estar aquí nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo